Muy bien chicos, me lo han pedido y se los voy a traer Todo sobre Dawn Chigoldrens de nueva facción Así que vamos a iniciar rápido con esto para acabar más rápido Ok, supuestamente esta es la clase de los supergenios Que se adaptaron a los, ¿cómo se llama? Mecanismos aéreos, tecnológicos, super avanzados Bombas nucleares y nunca colas, ok, no, eso es broma Pero bueno, vamos a detener lo que viene siendo los Hobberts Que vienen siendo estas nuevas llantas de propulsión Para poder volar por los aires Y no solo esto, estas cosas te pueden ayudar a trepar muros Cierto tipo de muros que no se podían antes con llantas Y pasar por el ácido, por el agua, por todos los terrenos sin problemas Así que básicamente estas llantas van a ser muy buenas a todo terreno Bueno, ni siquiera son llantas, son propulsores Hobberts y Karusete Así le los han nombrado Y bueno, vamos a la siguiente noticia Que viene siendo parte 2 Que básicamente aquí nos explican sobre las armas Demolaremos el Tesla Cannon TB3 Spark Va a ser un arma legendaria que hace daño a múltiples enemigos en un cono Efectivamente contra múltiples enemigos al mismo tiempo Consume 6 de energía, nada mal Va a ser legendaria, básicamente esta va a ser una de las más fuertes de esa facción Y ahora tenemos el plasma emitidor de plasma P7 Morningstar Estrella de la mañana Ok, básicamente esto es un épico Esto va a ser de los moraditos Incluso requiere 6 de energía Nada mal, me imagino que sea de golpear muy fuerte Vamos a ver, genera energías en luz Que hace un daño insignificante a los enemigos Cuando chocan con ellos Ok, no estoy seguro de cómo va a funcionar esto Pero se ve genial el diseño Aquí adentro se ve el núcleo azul Y me imagino que por aquí voy a disparar las bolitas Y todo Y luego tenemos el emitidor de plasma sintético Sintesis Bueno, síntesis Esto va a ser un arma rara Va a ser de las primeras que van a poder craftear en la nueva facción Nada mal Se ve muy genial el diseño Y luego tenemos el láser de combate GL Red Ray Vamos a ver Es una épica arma Requiere 5 de energía Nada mal Ok, aquí según dicen Esto es un recordatorio de los devolvers Aún están trabajando en estas armas Así que pueden hacer cambios de energía O daño O cómo van a funcionar Así que No tomen en cuenta todo lo que dije Porque aún están pensándolo muy bien Ok, vamos a la siguiente Que viene siendo la parte 3 Que anuncian que viene siendo Las cabinas Sputnik cabina Ok, una cabina épica Nada mal Da once energía Y me recuerda mucho la cabina de los lunáticos A The Grudge The Grudge No sé cómo lo dicen Rugido Me imagino que va a ser muy rápido Y como damos energía A esta le podría servir mucho A los diseños de los lunáticos Bueno Yo lo usaría para eso Ok, tenemos una Box Hood 21 cabina Esta cabina va a ser rara De las fáciles de hacer 10 de energía Nada mal Luego tenemos nuestro querido Apolo Generador 4 Interesante Este generador de energía Te da 4 de energía Más básicamente Este generador Más la cabina De los Step Wolf La épica Podrías tener 16 de energía 16 de energía Es mucho en este juego Van a haber nuevos combos Los veo venir Y ok Ahora tenemos otra Legendaria Es un módulo legendario Legendario Escuchan bien Una vez que es activado Recarga instantáneamente Todas las armas Y módulos Sobrecargando los proyectiles Que empiezan a lanzar Básicamente Es un mecanismo Que va a recargar Todas las armas Al instante O módulos Módulos Me imagino que Se refieren a los drones Y todo eso O a hacerte invisible Esto está muy interesante Y aparte Es legendaria Es la primer No sé Pieza de soporte Legendaria Que he visto Ok Vamos a ver Que sigue Tenemos El Doppelcanger Microfactory Ok Este módulo raro Contiene partes Sabe que Modulares Su mecanismo Incrementa Los números de veces Que puedes lanzar Drones y torretas Básicamente Esto no cuesta energía Este tampoco Cuesta energía Estos dos Interesante Y este lo que hace Es como Servir como municiones Para los drones Y torretas Básicamente aumenta La cantidad de drones Y torretas Que puedes llevar Lo mismo aplica Con este Este no ocupa energía Y recarga Todas tus armas Sobrecalentándolas Para sus proyectiles No sé Exactamente Que se refiere Con overcharging Proyectiles Sobrecargando proyectiles Si alguien sabe Explíquelo por favor Luego tenemos El neutrino scope Ok Yo vi Videos De esta cosita Y básicamente Lo que hace Es que te da Una mira Increíble Aparte Creo que tiene Infrarrojo Para poder ver Enemigos detrás De objetos Y no solo esto Tiene otra pasiva Crea un escudo Que se llama I hate his prime Protective fuel Y que es lo que es Este escudo Crea una esfera Circular alrededor De tu auto Que protege Te protege Todo el daño De armas Bueno Armas de proyectiles Y de Armas de energía Lo que básicamente Creo que este Neutrinoscope Es muy bueno Estoy viendo Si consume energía Pero la verdad No dice nada De esto Pero como aquí Bien dicho Cualquier cambio Se le puede hacer El futuro Así que Vamos a decir Que no cuesta energía Pero Está muy bueno Me encanta Y es épico Aparte Así que bueno Estas serían Todas las cosas Que dicen las noticias En la página oficial Pero yo Conseguí otro material Así que vamos a verlo Y vamos directo A los videos Muy bien Como pueden ver Aquí tenemos Esto en funcionamiento La cabina ¿Qué es esto? Arriba Es épico Cómo se ve el hover Cómo están flotando Las llantas Todo el diseño De las nuevas cosas Cómo se mueve Es interesante A mí me gusta mucho Miren eso Qué belleza De vehículos van a salir Aquí está flotando En el agua Se ve muy épico Por allá se ve Que está volando uno Y se ve Está activando el escudo Que había dicho Aquí se ve Cómo pueden bajar Las colinas fácilmente Miren Miren esos saltos Volando Pásate por abajo Me encantan Las tomas Que sacaron De esto De las nuevas piezas Ahí se ve Que está volando Y activa el escudo Y entra al combate Se ve que está Muy estable También ahí en el aire Miren esos diseños La cabina rara El plasmatiro Aquí está la plasmate Es algo así Se le dice Estas llantas No las anunciaron Se ven interesantes También Ok Y aquí se ve Que está flotando Arriba de una colina Como dije Pueden subir colinas raras Que antes no se podían Ya pasó uno Con sus llantas nuevas Aquí de nuevo Y aquí de nuevo Y aquí de nuevo Estas llantitas También se ven geniales Aquí se ven como Bajan y suben Básicamente Es impresionante El diseño De las nuevas Hobbers Las armas plasma Se ve que Este juego Va a evolucionar mucho Ahí activo el escudo Se ve lentamente Pero bueno Como pueden ver Los diseños Son hermosos A mi me encantan Estoy emocionado Por esperar Esta nueva Faction No se ustedes Opinión Pero a mi me encantan Las llantas Esas no las anunciaron Pero como ven Aquí ya está Un adelanto De las llantas Ahí se ve uno Volando por los aires Nada mal Ahí se ve Se ve que hay unos De terreno De tierra Y unos flotando Así que Si vamos a tener Diferentes tipos De llantas En esta nueva clase Me gusta Como se ve En todos los terrenos Muy bien Pero no se ustedes Chicos Comenten Que les gustan Estos videos Porque la verdad Se ven genial El escudo Se ve excelente También No se si el escudo Sirva para impactar El tesla plasma Y se ve en acción Se ve genial Estoy emocionado Me voy a comer Yo mismo ¿Qué es esto? Eso no lo anunciaron Tampoco Estoy seguro De no haberlo visto Anunciado Así que Van a ver más armas De las que anunciaron En los 3D Blocks Aquí está el tesla plasma Disparando un objetivo Lo está desbaratando Lentamente Ay Dios mío Es hermoso Aquí está otro Disparando Se ve Único Ahí está la mira Que dije en frarrojo Se ve padre El escudo en acción Aquí tanqueando Los enemigos Nada mal Pero bueno chicos Hasta aquí dejaré este video Espero les haya gustado Esto lo que logré encontrar Y realmente se ve Que esta facción Nos va a dar Muchas sorpresas Así que Espérenlas próximamente Porque esto se va a locar Con los Child of Town Y realmente Se ven hermosos Los vehículos Y los diseños Bueno bueno Como siempre digo Los veo hasta la próxima Y espero les haya gustado Este video Donde les haya traído Todas las piezas Adiós Tranquila Adiós Adiós